El problema es que es un tema que se trata de preparar su palabra, no es que se la ponga, es que se la dice, él no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. El colegio de periodistas, el colegio de periodistas está pidiendo que la iglesia identifique a esos, el cardenal Osorio evitó y evadió a la prensa aquí en la catedral después de las misas de resurrección tal como ustedes vieron aquí, a esta hora aquí después de concluida, evadió la prensa, evadió la prensa, eso no fue lo que hizo, pero que hizo él ahora que no nos respondió, no es una evasión, nunca responde, él nunca responde entonces no es evasión. ¿Y cuál es la respuesta de la iglesia ante lo que se ha dicho con relación a los periodistas? Lo que dijo en la séptima palabra el sacerdote que habló aquí antes de ayer. ¿Se presenta a la iglesia? El problema es, cada sacerdote prepara su palabra en una reflexión, no es que la iglesia ha programado que se diga eso. ¿Pero lo aprueba cuando lo leen para el pueblo ahí por televisión en el lugar? No, el problema es que ustedes tienen que saber identificar cuándo habla la iglesia y cuándo habla una persona. Ok, él habló al nombre de él, no al nombre de la iglesia. Cuando uno hace una reflexión, hace una reflexión personal. ¿Las siete palabras no es la posición de la iglesia con los diferentes temas? Cada sacerdote explica lo que piensa. ¿Y no lo consulta el Monseñor Osorio? No sabe qué es lo que se va a decir aquí. Cada uno dice lo que piensa. Porque es una reflexión. Entonces no es que está programado que te escribe lo que va a decir. Cada uno hace su reflexión. Él trae el papel y nadie aquí sabe lo que él va a decir. O sea que la iglesia se desliga de esas declaraciones. No, no, no. Yo no he dicho eso. ¿Y qué usted ha dicho? Que cada sacerdote hace su reflexión personal. Y no puede decir usted que es la posición de la iglesia. Lo dijo en el Templo Mayor. Lo dijo en la Catedral. ¿O no fue aquí que lo dijo? Ustedes no quieren buscar entonces la verdad. No, lo que queremos es escuchar la posición de ustedes con el tema. No, no, no. Es una mala apreciación suya, padre. ¿Se puede decir que fue a título personal que habló el sacerdote? Cada sacerdote prepara su reflexión. Es un sacerdote, claro, que él habla desde la iglesia porque es un sacerdote. Pero eso no está programado que diga que tú vas a decir esto y tú dices esto. No. Cada uno, libre y responsablemente, hace su reflexión. Monseñor, no se solidariza con lo que dijo ese cura aquí en la séptima palabra. Ustedes deben entender eso y ser un poco objetivos. Un poco. Y entender. Ahora, si ustedes lo que quieren buscar es quequilla y buscar cosas, entonces van a tener. Esa es su posición, ¿no la de la iglesia? Lo que usted está diciendo ahora. Lo mía. Ok, usted son los que se llama padre. Padre Nelson Fl differences. Nelson sánchez. Claro, claro. Ok, gracias padre. Es la mía. Gracias padre.